8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 deemó 1 2 Está muy grande ese bebé ya, ¿verdad? Esa, cuelguita, doce semanas, más de diez. Doce semanas. Tres veces. ¿Y cómo se bebe? Bien. ¿Y cómo se bebe? Sí, no sabía que estaba ahí. Hasta ayer se enteró que está embarazada. Está bien grande, ¿eh? Y ahí tiene sus brazos. Ahí están sus bracitos y su carita. Ahí está bien. Las piernitas también, las piernitas también, la pierna, otra pierna, un brazo, un corazón. Catorce semanitas. Catorce semanitas. Sí. Me mide. Entonces, voy a concordar con lo que le dijo el primer radio, para lo que yo vea. Ahorita, más o menos, mide unos nueve centímetros todo y vea. Ah, ok. Ahí están las piernitas de abajo. Ay, ya se va. Está moviendo, ¿eh? Sí. Eso lo va a sentir como hasta la semana veinte. Ahorita son catorce. Así se le ven los deditos. Los deditos. Ahí se están formando. Esta mancha blanca de acá arriba está placenta. Los negros y líquidos, que también se ve bien. La pierna, rodilla. Chica está en el pie, está flexionada. Mira, mira cómo se mueve. Ahí están las dos piernas. Mira, se puso a estirar. Sí, chiquillo. Sí, ya poquito lo vi muy cortito, si me espante. Sí, porque nomás veíamos una partecita. Ah, sí, los tiene. Ahí está. Prácticamente, ¿todo bien? Catorce semanitas. Muy bien. Es la cinta normal. Ay, qué bueno. Sí, ahí. Oigan, ¿ven esto que está aquí? Es porque ahorita vamos a tener la revelación de género de nuestro baby. ¿Verdad, mi amor? Sí, es. Está bien, vamos a estar. Este, yo no tenía un vestidito azul, me puse este rosita. Mi niña va así, tampoco tenía algo azul con rosa, pero lleva el grisecito con rosa y mi esposo con una camisita azul. Pero ahorita les grabo cuando estemos allá. Va a ser algo bien pequeñito y bien sencillo, solamente muy familiar. Pero con mucho cariño. Aquí estamos. Un parquecito en la revelación, miren. Allá está mi sobrino. Allá atrás mis papitos. Aquí está todo listo. Mi hermana hizo unos cupcakes. Aquí está mi hermana. Aquí está mi hermana. Aquí andamos. Niño. ¿Niño? Alan, niño. Niño. ¿Tú, Aivi? que crees que sea o que quieres era yo la verdad como siempre a lo mejor ya parezco disco rayado lo que sea pero con que salga bien primero que va claro pero pues obviamente siempre me inclino más siempre me ha inclinado más para que sea niño pero a esas alturas lo que sea si yo niño porque son más prácticos y él me va a regalar unos tenis perrón y yo niña y pero si a mí me gustaría lo que me preguntaban ahorita estamos platicando al medida que porque los nombres si es niña sería Emma Priscila o Emma Michelle y si es niño sería Ángel Daniel ¿por qué? porque yo les estaba platicando a los hermanos que para mí la imagen más fuerte de fe podemos decirlo en la familia de mi suegro y mi papá en los momentos más difíciles son los que nunca se han quebrado y los que siempre nos han apoyado emocionalmente y espiritualmente son los que siempre nos dan fortaleza los que siempre son ecuánimes cuando el problema está en todo su apogeo son los más ecuánimes y más serenos y eso es debido a su fe y por eso sería algo muy bonito poder tener un niño que se llame como ellos y ese nombre lo tenemos desde hace y ese nombre es el que se le iba a poner a Penélope pero resultó ser Penélope ¿y tú mi vida? Digo que va a ser niño ¿pero qué quieres? ¿qué quisieras? ¿qué quisieras que fuera? ¿niña? ¿chiquito? ¿cualquiera de los dos? ¿cual quieres? y los niños son siempre un poquito más despegados y los más despegados nosotros también sí ¿y tú Adriana? ¿yo? niña siempre cuando nació Penélope y quisiera otra vez cargar a Ruth yo me encantaría una niña ay sí gracias mamita ¿qué te gustaría? pues primero probar ¿verdad? yo niña o niño lo que sea para un bebé es una bendición pero pues siempre pensé que iba a ser niño ¿niño o niña? pero yo quisiera ¿niño? no yo yo niña o niño para mí yo los quiero a ver ¿y mi tía que está ahí? a ver ¿aquí anda mi tía desde Monterrey? a ver tía ¿qué cree que sea y qué quiere? niño, es niño es niño es niño a ver ¿para usted es niño o tía? es niño no, la niña es niña es niño es niño ok ¿y cuántos van por niño? sí ya sí ya yo también era una entrevista a mi a mí sí sí papito es que tu mamá me pidió permiso para que siendo el niño que estuviera contigo todos los días ¿ah sí? sí ay sí niña yo también que si es niño o niña ella quiere estar contigo todos los días ay yo también es lo que quiero a ver ahora vamos a a Ruth yo también lo como dijo mi hermano primero quiero que esté sano que esté bien y que todo pero el 99% me han dicho que son niños 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 todos me han dicho pero también yo hablé con mi mamá y todo y me ilusiona mucho tener una niña pero lo que ven es que va a quedar así es sí claro que sí yo quiero ¿tú qué dijiste que cualquiera de los dos? los niños ah Kevin Kevin ¿no dijiste papi? a ver tú Kevin pero pues lo que sea pero que sea la vez también y un nuevo primo pues bienvenido también niño yo quiero la niña la niña 4 niños 4 niños es que fíjense yo digo que primero tuvimos una sobrina mujer y luego él es mi sobrino segundo y luego nació mi niña y luego nació mi niño así que vamos parejitos sí dos y dos porque la primera fue niña, luego niño, luego niña, luego niño sí andamos brincando yo digo pero todo mundo me dice que es niño así es que vamos a ver sí a ver niño o niña niño o niña los piecitos ay ya 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 bueno ya queremos a mí sí a todos te ves bien bonita me encanta me encanta qué bonita te ves a ver tú ya sabes qué no qué crees que sea no yo quiero pero yo vengo de ya sé yo digo que es un neme un niño ya les dije aquí que el 90% es un bebé un angelito nos hace falta nos hace falta un angelito bebé ¿tú qué crees que sea Nadia? entusiastas otra vez es mi sobrina ay qué no jajajajaja ¿y qué te gustaría? mi niño niño ah si ya hablamos de tu poco ya la vi bueno ahora sí usted quiere niño allá ¿Quién quiere niña? ¿Me está grabando ahí? ¿Quién quiere niña? ¿Quién quiere niña? ¿Quién quiere niña? Oigan, y acá mi esposo otra vez dijo que esa era la confirmación. No, no, yo le pregunto, oye, ¿por qué no reventaste o por qué no sacaste el polvo al mismo tiempo? Y me dijo, es que la persona que nos hizo el globo me dijo que en el globo había puesto papeles rosas y azules para destantear a la familia, no sé por qué le habrá dicho eso o si se le olvidaron poner los azules pero, y por eso él, este, se esperó hasta después para sacar el polvo rosa. La verdad fue súper bonito para nosotros este día, muy emotivo. No tienen idea de cuántas veces he visto este video y fue demasiado especial para mí porque créanme que esto lo organizamos de una tarde, o sea, en menos de 20 horas organizamos esto porque los planes eran hacerlos una semana después, íbamos a hacer esta revelación en la casa de mis papás con cena, íbamos a hacer todo mucho más planeado con detenimiento pero, pues, mi esposo llegó un día en la tarde y me dijo, ¿sabes qué? a partir de la otra semana voy a trabajar por tres semanas voy a salir de 8 a 10 de la noche y los fines de semana también entonces, pues, para él y para mí esperarnos un mes no había problema, ya sabíamos pero mi familia y tanto mi Penny, sobre todo, que era la que ya quería saber que era el bebé este, por eso fue que lo planeamos así de rápido y, pues, esto resultó, me gustó muchísimo estuvieron las personas que tanto queremos y que tanto nos quieren y disfrutamos mucho este día y miren, aunque mi esposo siempre le decía en la pancita a nuestro bebé que lo amábamos con locura y con todo nuestro corazón sin importar si era niño o niña pues, ahora que sabemos que es una niña, pues, estamos muy ilusionados y entusiasmados porque, de verdad, siempre que hablábamos de tener otro hijo u otra hija, como ustedes lo vieron ahí en el video cuando le dije a él que estaba embarazada siempre platicamos y dijimos que sería o nos visualizábamos con dos niñas así es que estamos muy contentos y emocionados espero que les guste este video tanto como a nosotros y, bueno, les mando un fuerte abrazo muchísimas, muchísimas gracias por todos sus hermosos comentarios y espero que tengan un bellísimo día, eh nos vemos muy pronto en otro video Bye Bye Gracias por ver el video.